Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Me gustaría mostraros cada domingo en lo que sea posible como una especie de avance de lo que vendrá la semana que viene. El lunes tendremos El escondite del 2005, film protagonizado por Robert De Niro y Dakota Fanning. Trata sobre una familia que se queda viuda y el padre un psicólogo inepto que trata a su hija rarita. Se van con un amigo imaginario, Charlie, y conviven en una casa apartada con algunos fenómenos extraños. El miércoles tendremos Extraterrestrial del 2014, protagonizada por Freddy Stroma y Brittany Allen. La historia de esta película es más sencilla. Es el típico grupo de anormales en la típica cabaña en el bosque, con el típico loco y unos extraterrestres perdidos. Que se los quieren llevar, pues que tengan suerte. Y por último, para el viernes tendremos La maldición del 2020. Este film está protagonizado por Damian Bichir y John Cho. Bueno, esto es más de lo mismo. Hay una casa, en el 44 de Raymond Drive, que ha sido maldecida con un antiguo espíritu de ira, por lo que consume el destino de cualquiera que ponga el pie en ella. Y no solo el que ponga el pie, sino también el que la mire. Ya me diréis que os va pareciendo que vaya poniendo los avances para los domingos. Y ya me diréis qué pasaría si juntásemos una maldición, un escondite y unos extraterrestres perdidos. Y lo batimos todo. ¿Qué es lo que nos puede llegar a salir? Lo averiguaremos esta semana. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.